Podemos decir con preocupación, con alta preocupación, que por ejemplo, entre enero y febrero de 2023, enero y febrero de 2023, 78 menores de edad entre 0 y 10 años fallecieron por causa de violencia. En cifras recientes, contadas desde el año pasado, 1.232 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de presuntos delitos sexuales y se confirmó hace poco, con el seguimiento a la sentencia de protección a los niños Huayú, se confirmó el fallecimiento de 29 menores por desnutrición. 29 menores fallecidos por desnutrición en los últimos tiempos, en el siglo XXI, es algo lamentable y que la Procuraduría le tiene puesto el ojo. Cada hora, cada hora en Colombia aproximadamente cinco niños o niñas son agredidos y maltratados físicamente por métodos de castigos ancestrales, como decimos nosotros, o a la antigua que ya no deben ser tenidos en cuenta. Por eso, desde la Procuraduría estamos exigiendo respuestas oportunas frente a las entidades del Estado, no solo en materia de prevención, sino también en materia de restablecimiento de derechos.